Bienvenidos a Titanes Podcast, mi nombre es Eliud Izguerra y hoy voy a ser tu anfitrión para esta entrevista con este gran invitado. Espero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. Bienvenidos Titanes Podcast a este nuevo episodio, un episodio lleno de puro valor, lleno de plusvalía, lleno de temas inmobiliarios y qué mejor que con expertos en la rama. Hoy me acompaña el fundador de Mundo Inmobiliario, el señor Luis Ramírez. Luis, qué placer tenerte por acá hermano. Hombre querido Luis, muchísimas gracias, el placer es para mí y pues encantable la vez de estar aquí en tu espacio, gracias por invitarme. No hombre, mira Luis, la verdad que la verdad sea dicha, yo te he visto mucho en redes sociales, tienes una buena estrategia de marketing, me llega la publicidad y yo, Luis, 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 Luis y ahora pues se dio la oportunidad y te agradezco que también te es el tiempo porque batallamos un poquito pero salió ayer, o sea, a medianoche. Pero como dice la canción, y coincidir. Y coincidir, no, qué fregón, cuando la gente quiere hacer las cosas suceden entonces, compadre, pues eso hablo muy bien de ti y de lo que haces. Platícame, Luis, cómo empezaste en el mundo inmobiliario porque hoy tienes desarrollos, tienes departamentos, tienes complejos, estás en todo el país y no nada más en México, sino a nivel internacional, pero ¿en qué momento pasó todo este boom, compadre? Pues ahora que me lo mencionas, déjame hacer memoria porque ni yo me di cuenta. Bueno, la verdad es que empiezo yo en el mundo inmobiliario, soy abogado, tengo un despacho que se llama Legal Global Consulting, tenemos 20 oficinas en todo el país y empezamos a atender al sector inmobiliario, empezamos a atender a empresas inmobiliarias, las que hacen intermediación y pues bueno, la realidad es que esto me fue llevando, por supuesto, primero a dar una asesoría legal, fiscal y demás y luego entender el mundo inmobiliario. Pero todo pasó cuando empecé mi despacho hace más o menos 15 años con un empleado que era yo mismo, en la secretaria, yo mismo tomaba el dictado, yo mismo atendía al cliente, iba al juzgado, soy abogado de profesión. Y bueno, resulta que llega el señor N, una historia que me encanta contar porque además es cierta, yo veo a este señor N que traía el traje que yo siempre había soñado, la corbata original, porque yo traía las piratas y era un señor ejecutivo, pues como todos aspiramos a hacer alguna vez y pues te lo resumo contándote que me pide un contrato de compra-venta, una casa que quería comprar en aquel tiempo era 1.7 millones y luego llega y me dice ahora, yo le dije, pues está bien, pero una casa ahora le dice, le voy a pagar lo que usted me cobra, pero tiene que venir al sábado además, tiene que venir el sábado a la casa para, me utilizó como presión para que el comprador aceptara su oferta de 1.7 millones. Recuerdo que el comprador prácticamente nos corrió porque decía, no hombre, yo quiero por la casa 2.5. Para no hacerte la historia larga, el comprador terminó aceptando la oferta, pero yo cuando fui a la casa, vi una casa destrozada, tenía un agujero en la cocina y dije, este cuate está, digo, en balde que se vea tan bien trajeado, tan ejecutivo, ¿cómo va a comprar una casa fea? O sea, claro. Y hace 15 años, 1.7 millones como que era, pues, era otra cantidad. Una casa cara, tan jodida, pues no le encuentro razón, ¿no? Bueno, y era una zona donde las casas costaban, ya después me di cuenta que las casas costaban entre 3 y 5 millones. Ah, ahí estaba el secreto. O sea, era una casa de nivel allá en la zona satélite, para quien conoce la Ciudad de México, pues, donde están las famosas torres de satélite. No era tan malo, pero lo que me sorprendió, a la semana llegué y me decía, oye, necesito ahora que me reviste este contrato con el arquitecto, un contrato de obra precio alzado. Dije, bueno, perfecto, que se lo reviso. Vi que le cobra 700 mil pesos. Dije, ah, mira, no es tan bruto el señor N. Seguramente va a remodelar, la compró para remodelar, la razón sí funciona. Pero cuando me terminó de convencer es cuando a los dos meses y tres semanas, o sea, ni siquiera habían transcurrido los tres meses, llegue y me dice, necesito que me vuelva a hacer un contrato de compraventa. Sí, cómo no. Le cobré otra vez mis honorarios, que yo decía en aquel tiempo apenas, ahora decía, ya salió para la gasolina el fin de semana, ¿no? Sí, claro. Pero lo que me sorprende, Eliud, es que ahora me pide el contrato por 3.5 millones. Yo hice las cuentas rapidísimas, dije 1.7 más 7, espérame, son 2.4, 100 mil de la escritura, 2.5. No han pasado tres meses y este cual se va a ganar un millón de pesos. Entonces dije, fue ahí donde, ahí hay algo, ¿qué pasó aquí? Y bueno, pues yo ya atendí al mundo inmobiliario, tenemos un producto que se llama póliza jurídica o protección jurídica de arrendamiento. Hoy hacemos más de 1.500 contratos, investigamos al inquilino y pues bueno, empecé a ver este tema de las rentas desde hace muchos años y pues resulta que yo siempre me hice abogado por azares del destino, ya te lo contaré en otro momento, porque mi historia de emprendimiento empieza por ahí a los 15 años con negocios de pizzas, pero luego quebré porque ya eran las grandotas, no digo, las fichas estas y bueno. Pero, pues tuve que estudiar, dije a los 27, porque estudié ya tarde, a los 27 no me terminaron ni la prep y dije, pues qué hago, pues a estudiar. Era un rebelde. Era un rebelde y dije, pues mi papá siempre me dijo que estudiara, pues órale, vamos a estudiar. Entonces estudié Derecho muy rápido, por cierto, en dos años. Me terminé graduando a los más o menos 28, 29. Pero, bueno, graduando a los 28 y luego tarda la cédula y tal y bueno. Realmente una historia tardía de estudio, pero al final lo interesante es que llego a ser abogado, empiezo con el despacho y llego al mundo inmobiliario porque a mí de niño siempre, incluso mis primos, me siguen diciendo el arqui porque yo decía que quería ser arquitecto. A ver, la imperma estudié. Sí, sí, sí. Y luego entonces, digo, es un común que se ha dado mucho entre la gente que es invitada aquí al podcast porque platicamos que primero va la astucia, antes que, pues muchas veces lo académico. No es el deber ser, pero a veces como que bueno. Déjame ver qué, la cajetié, me pongo a estudiar y luego ya agarraste las bases para hacerlo algo mejor, ¿no? ¿Tú te gusta esta parte del flipping o de la remodelación, la compra-venta, la conociste, fuiste asesor? Es una parte muy padre porque también para entrar es bueno meterte aunque seas como que es que yo no quiero hacer esto, ¿no? Pero te va a dar las bases para entender cómo funciona el mercado inmobiliario, cómo protegerte y cómo cuidarte, ¿no? Una vez teniendo eso, ¿tú empiezas? O sea, ¿empezaste con capital propio, hubo una aportación? ¿Cómo fue esta parte, Luis? Sí, bueno, primero yo creo que dicen que el alumno supera al maestro y lo digo no por mí, sino porque yo tuve oportunidad de leer muchos libros, Robert Kiyosaki, de ir a varios cursos justo de flipping y demás. Pero luego, también por raza del destino, empiezo yo a dar capacitación. Tengo una escuela de capacitación para los inmobiliarios en temas sobre todo legales, fiscales, así empecé. Pero luego me doy cuenta que realmente pues lo que necesitan es una asesoría de cómo hacer el negocio y yo empiezo a hacer inversiones propias con la tía rica también. O sea, yo a la tía rica le llamo la inversionista, ¿no? Claro. Entonces tienes una tía rica a quien decirle, oye, mira, ahí está el negocio, préstame tu lana y hagámoslo juntos y vámonos a medias. Pero con el conocimiento del mercado, que me parece una de las cosas más importantes, claro que puedes hacer este tipo de negocios, de la liebre. Nosotros decimos en medio de las rentas que son negocios de salto de liebre. ¿Por qué salto de liebre? Porque, bueno, como el señor Eneas, compras una casa, la remodelas, la vendes y ya ganaste un capital y muy bien. Pero creo que tenemos que empezar a pensar, sobre todo cuando ya llegamos a los, bueno, en mi caso 20, luego platicamos de la edad. Pero no importa a qué edad te quieras jubilar, o sea, los 40, los 50. ¿Cuál es la tuya? Mi edad para jubilarme, yo quiero jubilarme a los 40 ya. O sea, ya necesitamos. Ya estamos cerquitos. Hombre, ya paso los 40, pero que nadie se entere. Pero sí, a ver, yo creo que a lo mejor jubilarme, pues ahora. Es que nunca, nunca te vas a jubilar. Claro, prácticamente. Me apasiona. Sí, sí, sí. Totalmente. Y en esta parte es cuando uno empieza conforme, oye, tú que conoces a esta ciudad, tú que has hecho esto, quiero invertir. Y también hay inversionistas que no saben cómo empezar, pero cuando se sacan a alguien, muchas veces nosotros mismos tenemos de que, oye, quiero hacer todo esto y ya lo vi y ya lo conozco, pero, madre, ocupo 15 millones, no puedo. Y hay gente que sí quiere, pero que no sabe cómo, ¿no? Donde se une el gusto, la pasión y el conocimiento, creo que hay buen billete. Sí, yo creo que puedes hacer negocios teniendo dinero. Si tienes dinero, puedes invertir de forma mucho más rentable que si no tuvieras el conocimiento. Para todo, yo creo que necesitas conocimiento. Y luego, pues también se puede hacer dinero sin dinero, apalancándote, por supuesto, de la tía rica, pero también del dinero del banco, Use Bank's Money. Hoy, por ejemplo, una de las técnicas de Kiyosaki, que yo era un hater de Kiyosaki hace 15 años, decía, pues este cuate lo hace en Estados Unidos porque la tasa de interés lo permite. Realmente, pero hoy yo aquí, y en uno de mis libros lo digo, que se llama Reinventando los datos inmobiliarios, aquí en México se puede hacer. Tú puedes comprar una casa hoy por una hipoteca y con lo que hacemos en vivelarendes.com, por ejemplo, que es optimizar los metros cuadrados. Tú puedes comprar una casa y la mensualidad, por ejemplo, si una casa de un millón de pesos pagas de mensualidad 10 mil, puedes hacerte la mensualidad de 15 mil, claro, rentándola a lo mejor como co-living o espacios más pequeños, y en ese orden de días, pues puedes recibir 15 mil al mes y te queda para pagar gastos y demás y hasta un residual para ti, pero claro que puedes pagar la hipoteca sola. O sea, esto hoy es posible. Primero, gracias a las tasas de interés bajas y luego al conocimiento que hemos nosotros adoptado en vivelarendes.com, pero déjame regresar un poco a contarte esta estrategia de la tortura, porque yo empiezo a ver en esta escuela de capacitación que la gente publicitaba capacitarse y empiezo a dar entrenamientos de historias que tengo cinco años donde entrenamiento se ha capacitado a más de 10 mil personas. 2018 me quedé en 10 mil y ya dejé de contar. Entrenamiento para asesores, inversionistas. Exacto, asesores inversionistas. Yo le llamo a este entrenamiento más de 20 formas para hacer dinero dentro del mundo inmobiliario. Hicimos de gira 17, 18, 19, la pandemia nos detuvo. A ver, platícanos cinco de esas formas. O sea, a groso modo nada más, ¿no? Como ideas. Pues cómo no, la primera es el flipping, pero te decía que el alumno supera al maestro, es remodela, compra, remodel y vende. Y es que mi maestro, en este caso el señor N, esta historia que te conté al principio, el señor N compró la casa, la remodeló, la vendió con su dinero. Pero yo, por ejemplo, lo he hecho, compra, remodel y vende sin comprar. O sea, llegas con la persona, ves una casa jodida, esa es la historia otra vez, ves una casa jodida. Además, déjame decirte que en este país el 95% de las personas nos gusta oler a nuevo. ¿Por qué te compras un coche nuevo? Te compras un coche nuevo por el olor. Y luego nos gusta también, y además, desafortunadamente, el 90% compra con crédito, porque pues no tienen el cash. Entonces, para que una casa jodida se venda con crédito, pues es imposible, porque el banco que te va a prestar el dinero para el crédito, tiene que mandar a su evaluador. Y cuando el banco ve que su activo no está protegido, garantizado, ¿no? El Estado dice, no, yo no te presto para esa casa jodida. Con falta de visión, ¿eh? Porque en otros países, en España, por ejemplo, te prestan para remodelar la casa. En Estados Unidos, igual. Claro, la visión aquí de los bancos, con todo respeto, pues muy acotada. Pero bueno, en México no se puede. Por eso todos los bancos prestan para casas nuevas o usadas en buen estado. Entonces, bueno, la historia es que en ese orden de ideas, el que está vendiendo la casa seguramente ya tiene un año, dos años desesperado por vender la casa. Primero porque, insisto, el tema de los bancos y luego, pues porque todo el mundo quiere estrenar una casa. Tenemos un problema cultural en México donde todos queremos estrenar una casa. No vemos ese potencial que tienen los inmuebles de ser negocio. Entonces, bueno, tienes que llegar con el propietario, asociarte con él. Si le digo, usted su casa no la ha vendido, yo voy a poner la remodelación. Ya tengo aquí el business plan. A lo mejor su casa vale dos millones. ¿Usted aceptaría uno punto cinco? Seguramente va a decir que sí, porque ya le dije, bueno, hagamos un contrato en participación. Esa casa justamente vamos a remodelarla y voy a poner doscientos mil pesos para remodelarla y la vamos a vender en dos punto cinco. Usted ya aceptó uno punto cinco más mis doscientos que yo puse a remodelar. Estamos hablando de uno punto siete. Que igual los doscientos mil puede ser de otro inversionista. De otro inversionista, de tu tía rica. Exacto. O sea, oiga tía, si quiere ganar, présteme doscientos y se gana cien. Sí. ¿Qué te diría la tía? Pues la entro. Claro, entonces traes uno punto siete más doscientos. Regresamos a la ecuación y la vendes en dos punto cinco. Claro, con una buena estrategia de marketing que nosotros en ese entrenamiento les damos el tres sesenta. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, pues al final esos setecientos o ochocientos mil pesos de ganancia, el deber ser es dividirlo cincuenta por ciento con el propietario que puso la casa. Cincuenta por ciento para ti. Pero si pusiste doscientos y te ganan cuatrocientos. No, pues quién te lo debe hacer. Cerró y es demasiado. ¿En cuánto tiempo? Bueno, más o menos depende el tipo de casa. Yo siempre los bienes plan pongo un año, pero haciéndolo bien lo puede ser seis meses, siete meses. Otra técnica es compra, construye y vende. No entres en todos lados, es en ciertas zonas. Compras el terreno, que ahí bueno, pues tienes que invertir en el terreno, construir una casa. Igual puede ser financiado el terreno. Hay gente que te lo da crédito. Crédito directo. Sí, algunos desarrollos que te dan crédito, ¿no? Y dicen, oye, a mí lo que me importa es que vendas, perdón, que construyas y que el desarrollo vaya pues teniendo comunidad. En fin, hay muchas formas, pero una de ellas que ya no te terminé de platicar hace rato que es el salto de la liebre. También, ¿qué vale más? Y hay una carrera, por ahí un video que nosotros tenemos en el video de las rentes.com, donde hay una liebre y hay una carrera, no hay una tortuga. Entonces la liebre de repente da unos saltos agigantados, o sea, es tu dinero, imagina tu dinero en esta liebre, da este salto agigantado porque hiciste un flipping o porque hiciste un construye, compra, construye y vende. Pero pues de repente ya no hay otra oportunidad, no hay otra cosa vieja o no se da la asociación, en fin. En cambio, la tortuga también es tu inmueble, pero son las rentas. Y la tortuga es eso, vivir de las rentas. Pero no vivir de las rentas de manera tradicional, Edith, porque tú crees que vivir de las rentas es rentar el departamento de forma tradicional. Claro, sí. Normalmente la gente, todos los que tenemos un crecimiento de empleado, porque yo vengo de un banco, fui empleado, durante mucho tiempo siempre es como que no, yo quiero vivir de mis rentas, ¿no? Un mexicano siempre es eso, quiero vivir de mis rentas. Y eso lo que es, compro algo, lo hago patrimonial y luego me compro algo más adelante, mi segunda propiedad. ¿Cuánto va a pasar? Otro 15 años, 20 años, entonces es complicado también, ¿no? Sí, pero además fíjate que yo me encanta cuando hay alguna conferencia, ahora con la pandemia hemos estado muy limitados, pero sean 5 mil o 500 personas, más o menos el 10% del auditorio siempre. Cuando hago la pregunta, ¿quién vive de las rentas? Levanta el 10%, todos muy orgullosos, ¿no? Muy felices, yo vivo de mis rentas. Pero luego cuando empezamos a hacer la ecuación y el análisis de la rentabilidad, ya todos agachan la cabeza. ¿A qué me refiero? El promedio en México es que la rentabilidad, y en Latinoamérica, 5%, incluso Estados Unidos 7%. El renta tradicional, luego de la renta long term, por ejemplo un departamento aquí en la zona Polanco a lo mejor cuesta 20 millones de pesos y pues quiere decir que, bueno vamos a hacerlo para toda Latinoamérica, 10 millones de pesos, medio millón de dólares. Y resulta que de rentabilidad te deja más o menos al año el 5%. Todas las propiedades promedio dejan el 5%. Renta tradicional. O sea, te va a dejar más o menos de esos 500 mil dólares, pues 50 mil o un millón de pesos al año. Toda la gente dice, pues está todo barra, recibo un millón de pesos, recibo 50 mil dólares, me gusta. Sí, pero esa es la renta bruta. Vayámonos a la neta. ¿Qué pasa con el pago de la inmobiliaria? ¿Qué pasa con el pago del inquilino que se fue y no te pagó un mes o te dejó el agua, la luz o el departamento destrozado? Ese mes que no lo pudiste rentar. Y luego el espacio también, bueno, y el predial y demás. O sea, al final te termina quedando. Una rentabilidad promedio del 2%. Y en esa orden de entidades yo digo, bueno, pues si esos 10 millones de pesos, 50 mil dólares, te dejaron el 2%, pues mejor déjalo en el banco. Digo, tampoco estoy diciendo que lo dejen en el banco. Sí, claro, pero no es negocio. No estoy viendo tu renta realmente. Es una falacia. Es una falacia, claro, a menos que haya muy buena plusvalía. Pero ¿quién vigila la plusvalía? Yo no conozco a nadie que cada año vigile cuánto está costando su inmueble de nuevo. Depende de la zona, depende de la ciudad. Por ejemplo, Monterrey, aluda a Monterrey porque tú eres de allá. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, la zona de Barrio Antiguo. Ahí estamos haciendo una torre justo ahora en bebelardes.com, Barrio Antiguo. Pero es una zona que ni es San Pedro, o por ejemplo, cerca de San Pedro, o el propio San Pedro Garza tiene muchas zonas que no son las caras, ¿no? Entonces, pero la gente necesita vivir cerca. Aquí estamos en Polanco ahora. Entonces, aquí Polanco tiene muchas colonias aledañas que valen una tercera parte de lo que vale Polanco. Claro, pero la gente, si quisieras vivir en Polanco, estarías pagando. Y es, por eso que están tan en boga los roomies, 20 mil pesos de renta, ¿no? O en San Pedro Garza. 20 mil pesos de renta y se juntan tres roomies, claro, más agua, más luz, pues ya son 25. Entonces, lo que hay que buscar es un living, digamos, primero, asequible, por supuesto. Alguien, imagínate, que quiera vivir a cinco minutos de aquí de Polanco, a cinco minutos de San Pedro Garza, en un edificio de los denominados edificios de 15 minutos. 15 minutos quiere decir que están a 15 minutos de todo en las escuelas de la parada de autobús, caminando, ¿eh? Ojo, caminando. 15 minutos caminando de todo. Y entonces pagas por una habitación, no importa, hoy acabo de inaugurar, hace un momento vengo de Puebla, inauguramos un edificio, ojalá que puedas entrar a las redes sociales y ver. ¿Los departamentos cuántos metros cuadrados crees que tienen? Híjole, como están ahorita, desde 40, 45. 18 y 14 metros cuadrados. No. 18 y 14 metros cuadrados. ¿Cómo es posible? Y tenemos gente que dice, es que yo no viviré ahí, pero hay unos... No, no, no. Acabo de entrar yo, ya viste mi size. Sí. Acabamos de entrar al departamento, y es un departamento que tiene ingeniería inmobiliaria, pero también mobiliaria. Ok. O sea, tienes la cama en un tapanco, por supuesto, pero hay otros donde la cama puede desaparecer durante el día, y en el día tienes escritorio, tienes sala, tienes lavadora, tienes tarja, tienes cocina, tienes horno de micro. Entonces dices, es que no tenga ningún espacio. No. Puedes además estar dos, tres, cuatro personas en el espacio de 18 metros o 14 metros. Claro, tenemos otros de 20, otros de 50, pero eso es ingeniería, otra vez, no nada más inmobiliaria, sino mobiliaria, y optimizar y aprovechar al máximo los metros cuadrados. Totalmente. Porque esa misma propiedad que tú tienes, que, supongamos el departamento, son tres recámaras, pues rentala por habitación, pero la sala de comer es otra habitación. Las áreas comunes sabías que nadie las utiliza, y menos cuando son roomies. O sea, el roomie llega y se mete directo a su cuarto. Sí, es cierto. Pocas veces utilizan la sala, el comedor, porque está el roomie con el que ni se llevan. Entonces, al contrario, tenemos áreas sociales en nuestros edificios, pero en los rooftop tenemos cosas increíbles. Que no te impactan en la mancha de construcción, o sea, si no que está arriba. Sí, o a lo mejor los patios centrales los ocupamos con una cafetería padrísima. Claro que tenemos desarrollos con albercas y tal, pero, a ver, hoy, y desgraciadamente, dentro de las ciudades es lo único que alcanza a hacerse. Espacios pequeños. Pero imagínate, además, con esta ingeniería jurídica, en la que quien viene a vivir, puede venir a vivir un mes, o tres, o sea, no hay que dejar fiador, porque además es otra cosa, para hacer un contrato es un rollo. Entonces, aquí con nosotros puedes venir a vivir tres meses, seis meses, los mineros llegan con mochila, o las parejas, o los ejecutivos, y te olvidas de pagar agua, luz, teléfono, está todo incluido Wi-Fi, por supuesto, agua caliente, todo en tu espacio de 18, 20 metros cuadrados. ¿Y cuánto te gustaría pagar por un espacio así, dentro de la ciudad? No, pues sí. ¿Cuánto incluido cuánto te gusta? No sé, Bajita la mano, 12 mil, 15 mil pesos. Bueno, pues tenemos espacios de 5 mil, 6 mil pesos. Pero claro, obviamente, imagínate, ese departamento otra vez, que tú rentabas en 20 a largo plazo, ahora lo amueblas y sacas seis habitaciones y rentas cada una en 8 mil. No, totalmente. Y también a alguien, a un inquilino, le estás quitando la bronca de tener que conseguir roomies, que entrevistarlos, porque yo rentaba una casa, mi primera propiedad la renté, mi cuarto, y rentaba los otros dos. Entrevistarlos y demás, y a ver con quién quiero vivir, cómo es, en qué cree, qué le gusta, qué no le gusta. Y toma, se fuma. Sí, todo eso. Entonces, ya me quitaste la bronca, y tengo mi espacio privado, entonces es un cuarto dentro de una mansión, haz de cuenta, ¿no? Correcto. Prácticamente. Platícame esa parte, Luis, que escucho, que lo traes muy, muy fresco, y que te noto tan emocionado, viviendo de tu renta. Ese proyecto actual de ustedes, ya sé cómo funciona para el usuario, pero están en puntos estratégicos, buenos precios, muy rentable. ¿Y cómo funciona para un inversionista? ¿Yo puedo entrar a invertir ahí? ¿Desde cuánto capital puedo invertir? ¿Qué esperaría con ustedes? Pues es una maravilla. Lo primero que tienes que esperar es que tengas por lo menos, o menos, al menos, perdón, el 10% de rentabilidad anual. O sea, si lo comparamos con la renta, neta, o sea, ya fuera de gasto, nosotros construimos el edificio, lo administramos, y a través de un fideicomiso repartimos esa rentabilidad. O sea, no es que nosotros lo hagamos. ¿Había en un fideicomiso? Digo, el mejor instrumento que hacerlo esa parte. Es el mejor instrumento, porque es el que recibe la renta, administra y distribuye. Entonces, bueno, nosotros conseguimos al inquilino, hacemos todo, pero nuestros proyectos han encaminado a una rentabilidad superior al 10%, la bruta otra vez, ¿no? Pero después de gastos y demás, pues tú tienes por lo menos, todos nuestros inversionistas tienen por lo menos el 10% de rentabilidad. Pero hay edificios que nos dan 17, que nos dan 13. Y claro, con el transcurso del tiempo va subiendo. Tenemos algunas maravillas en Tulum, que por cierto, el 15 de septiembre inauguramos un edificio más en Tulum. Pero tenemos, imagínate, más o menos una rentabilidad del 14, del 15, y además con rentas dolarizadas, que si el dólar se llega a devaluar, más bien si el precio llega a devaluar tantito, pues luego luego sube la renta, ¿no? ¿Y tú? Perdón, ¿y cuál es el riesgo como inversionista? Porque si es mínimo el 10, pero puede ser el 7, puede ser el 10. Ah, no, sí, claro. Con lo cual es el riesgo, pues ese, ¿no? Que de repente digas, oye, pues ya no me está dando el 10, me está dando el 8, el 7, ¿qué hay que hacer? Pues vender. Al final creo que todas las inversiones, porque me encantan personas que invierten en la bolsa, que invierten en divisas o que invierten en Bitcoin, que es muy respetable. Digo, hasta yo echo mis pininos para probar y ver de qué se trata. Pero al final yo creo que cuando inviertes en inmuebles, pues tienes el respaldo de ladrillo, ¿no? Además inmuebles asegurados contra todo, ¿no? Ahora que están en boga los huracanes, los sismos, en fin. Asegurados contra todo y luego administrados, ¿no? Entonces creo que primero tienes que ir a cambiar el papel de baño, o sea, tienes ahí una seguridad. Y el peor riesgo es que no funcione, pues que hay que vender el edificio, ¿no? Ok. Y recuperar tu lana y se acabó, ¿no? ¿Y tú puedes vender tu parte o hasta que se venda todo el edificio? Puedes vender tu parte en cualquier momento. De hecho, lo que vendemos son departamentos, bueno, dentro del fideicomiso. Y fíjate que hablabas de los tickets. ¿Desde cuándo? Bueno, por ejemplo, este edificio que en Nueva Orleans, en Puebla, se empezaron vendiendo en 630 mil, 630 mil, pues los primeros. Ok. Que se empezó a construir en marzo. Terminamos en septiembre. O sea, además, técnicas constructivas muy rápido. Porque además se diferencia entre los desarrolladores, pues tenemos todo el capital, ¿no? O sea, no nos financiamos de los bancos, nos financiamos de los mismos inversionistas que vienen con nosotros a vivir de las rentas. Entonces, esto es algo grandioso porque el costo financiero de los intereses, del crédito puente, no lo metemos. O sea, es cash puro. Y esto nos da mejores precios con proveedores. Entonces, para no hacerte el cuento largo, la gente está emocionadísima. Ahorita entrevisté un par. Porque ya hoy los departamentos tienen un valor ya claro de edificio que ya existe funcionando, de 900 mil pesos. O sea, nada más por esperar un año a la construcción, tuvieron esta utilidad. Ok. Pero además, ¿quién invierte con nosotros? Les empezamos a pagar la renta desde que estamos construyendo, querido. Ah, súper bien. Es algo que pocos hacen. Eso es buenísimo. Entonces, pero eres parte de un proyecto, no tanto como el departamento en sí, sino de un proyecto pues grande que te respalda y sobre eso estás tú trabajando, viviendo de tus rentas, ¿no? Sí, porque además nosotros también ponemos dinero. Pablo, Eduardo y tu servidor, que somos los tres fundadores de vivialarentas.com, nosotros ponemos dinero nuestro también y nos quedamos por lo menos, la meta es que nos ponemos el 20 o 30% de los departamentos, porque es el interés que tenemos de que los edificios que hoy están funcionando pues tienen hasta lista de espera. O sea, hay gente que está esperando que se desocupe un departamento. ¿Dónde hay departamento? Pues tenemos ahora mismo en Puebla, en Guadalajara funcionando. Hoy inauguramos nuestro cuarto edificio en Puebla, en Guadalajara tenemos tres, viene el cuarto también muy pronto que ya está terminado. Inauguramos el segundo en Tulum, 58 departamentos el 15 de septiembre, pero estamos construyendo otros 200 en Tulum, en Monterrey estamos haciendo 56, ahí en Barrio Antiguo estamos haciendo en Ciudad de México, estamos haciendo en, bueno, en España. Te tengo que contar que sí, abrimos bien la red de punto com España, porque mi socio Pablo Mateos es de nacionalidad española y tengo muy buenos amigos. Allá también el caso es de que ya tenemos nuestros primeros dos edificios en España que se están remodelando ahora y que están listos para, digo, si alguien le interesa invertir en España, además tienes la certeza, el euro, rentabilidad, más o menos del 15 al 17% anual, o sea, es que no te lo da ni la bolsa. ¿Y un mexicano puede invertir en esos proyectos? Claro, un mexicano puede invertir en esos proyectos y además con la posibilidad de obtener alguna gold de misa. Anda, a eso me refería, hay un beneficio tal vez, pudiera haber un beneficio. Sí, primero el beneficio es tener tu lana, seguro, no hay que tener todos los bolsos en la misma canasta. Exacto, diversificar totalmente. Y luego el euro, que es una de las monedas más estables del mundo. Sí, claro. Oye Luis, y esta parte, digo, me llama la atención, el sureste, o sea, Tulum, ¿cuál es la ciudad más fuerte que tienes ahorita? ¿Qué ciudades están emergiendo dentro de México? Pues yo diría que para mí, a mí Tulum, primero porque me gusta mucho, pero me gusta más lo que viene para Tulum. ¿Qué viene? Pues el Tren Maya, que no vamos a entrar aquí en debates políticos, sea una necesidad o no, el hecho es que va a estar. Claro. Y va a estar porque va a estar. Y ya anunciaron incluso hace unos días que lo van a tener antes de 2023, yo creo que no, pero ya es algo que está sucediendo por ahí en los videos en mis redes sociales. Está construyéndole ya cartera, Cancún, Valladolid, ese tramo. Pero sí, están construyendo el Tren Maya, también sobre la carretera de Cancún a Tulum, ya están quitando algunos árboles, o sea, ya está sucediendo. Entonces, esto va a existir, y bueno, pues eso va a dar un salto de ganancia de capital tremendo. Otra cosa, en Tulum, en el aeropuerto, ya nosotros en uno de nuestros edificios, recién usó un capitán, que nos rentó, por cierto, capitano general, no sé que sea del ejército o la marina, creo que es de la marina, no recuerdo, pero es un personaje que acudió por órdenes del gobierno, y es que el aeropuerto ya también está, es como el Felipe Ángeles de Ciudad de México, es un aeropuerto que ya estaba de la Sedena, y simplemente lo están ampliando y remodelando para que ahora funcione, y eso va a estar también en 2023. Y es comercial, no va a ser comercial. No va a ser comercial, va a poder aterrizar cualquier, además, quiero que sepas que Cancún es el único destino que en agosto de 2021 recuperó, no solo recuperó, el único destino en el mundo, junto con Grecia, que superó el número de vuelos que tenía en el mismo mes de 2019. O sea, claro que hay apetito por el turismo, y esto va a ser, ahora imagínate con el aeropuerto en Tulum, pues va a ser tremendo, entonces esto va a ser que quien invierte en Tulum ahora, yo, mi pronóstico, y por supuesto queda aquí grabado, es que por lo menos para el 2023 con el aeropuerto y el tren vaya funcionando, 2023 o cuando estos no estén funcionando, los inmóviles van a dar un salto del 50 o 70% de valor. Claro, totalmente garantizado, y Tulum, como tú dices, Cancún es el sitio al que toda persona que no sea mexicano, extranjero, oye México, a Cancún, a Tulum, pues es lo que conocen, y ahí van a llegar primero, antes de llegar a Monterrey, antes de llegar a San Luis, o a otros lados, llegan a Cancún. Cuando veas al extranjero siempre dicen, ah, México ya está en Cancún. Sí, claro. Cancún no es México, bueno, sí, pero. Oye Luis, para cerrar, la gente que está buscando dónde invertir en tickets de ese estilo, de meterse a proyectos, de ser parte de algo más grande y que tenga buena rentabilidad y plusvalía, ¿cuáles son como los tres puntos que deben revisar, analizar, preguntarle al desarrollador previo a hacerlo para saber que su inversión está con certeza jurídica y que tiene una buena visión? Si, en uno de mis libros hablo de las tres, sube justamente, y la primera es la bienvenida jurídica, no sé preguntar todo lo jurídico, creo que hay una certeza tremenda, que un proyecto esté en un fideicomiso, eso te va a dar tranquilidad, pero también investigar al desarrollador, hay muchos, digo, no sé si es que todos sean malos, mi respeto es para todos, porque obviamente todos tratamos de incentivar la economía, etcétera, pero bueno, claro que hay desarrolladores más complicados, pero el hecho de que sea un grandote tampoco quiere decir que vaya a tener problemas, entonces digo, claro que hay un riesgo, si me pregunto si hay un riesgo nulo, no, siempre va a haber un riesgo, no sabemos si mañana quiebra alguna de las empresas desarrolladoras que están cotizando la bolsa mexicana, no sabemos, pero sí creo que por lo menos investigar un poco al desarrollador, luego la parte de la viabilidad jurídica, el currículum, insisto, me parece muy importante, y luego, tercero, ver la zona, o sea, en qué zona vas a invertir, porque cualquier desarrollador, eso sí, te dirá que la zona está muy bien, pero todo es un análisis propio, ponte estas lentes de inversionista, no vayas con lentes de turista, porque lo que decimos en Vive la Renta es que a veces vamos con los lentes de turista, y decimos, ay, qué bonito departamento, piensa en comprar una propiedad, pero no para vivir tú, no que te guste a ti, piensa en comprar una propiedad que te deje dinero, porque creo que es importante que nos quitemos este problema cultural que tenemos en Latinoamérica, de pensar en el inmueble con un tema de arraigo, es que yo vivo aquí en Ciudad de México y no me voy porque este inmueble es mío, lo quiero mucho, y qué voy a hacer si dejo mi casa, no hombre, un inmueble no hay que necesitar con ellos, así como hay plusvalías, hay minusvalías, y si un día viene un puente aquí que le va a dar minusvalía a mi inmueble, pues es momento de vender, o sea, son un activo o un pasivo, entonces tienes que entender eso y tratar de buscar, comprar activos, que te dejen dinero. No, y es que también, de repente uno mismo se enamora porque oye, estoy entre Ciudad de México que tiene este departamento, está muy grande y tiene un gran patio y tienes un super asador para la carne asada, ya me vi aquí con mi familia y la otra, está Tulum, un departamento pequeño, se quita la playa, hay turistas, tú dices, o sea, no es para ti carnal, que es negocio, tú no vas a hacer carne aquí, entonces vas a vender ese departamento, vas a rentarlo, entonces, ahí quítanos los ojos de turista, esos lentes, me gustó esa parte. Hablando de carne, vamos a tener muy buenos asadores allá en el desarrollo de Monterrey, concluyo diciendo, fíjate, poniendo otro ejemplo, nosotros estamos en Guadalajara, en Andaris, seguramente con la zona de Andaris, un departamento ahí cuesta 10 millones, si lo pones a la renta, en algún momento te va a dejar más o menos 400 mil pesos al año, pero si esos mismos 10 millones, te compras otro inmueble en otro lugar donde te deje 12, 13% de rentabilidad al año, te va a dejar 1 millón, 200, 1 millón, 300 al año, o sea, si quieres vivir en Andaris, se vale, es válido, pero invierte, cómprate una propiedad donde te deje en otro lado, a lo mejor en una zona popular, pero no es para que vivas tú, es para que lo rentes, entonces a lo mejor con ese millón, 200, ese millón, 300 que te deja al año esa otra propiedad, pues te vas a vivir a Andaris y pagas los 400 mil de renta, pero te queda un residual, esa es la mentalidad que tenemos que tener de los bienes de Andaris, ay, pero es que quiero decir que no es mi casa, que estoy rentando, a mí no me importa, o sea, si quieres vivir ahí, vive ahí, no importa si estás rentando o es tu propiedad, al final estás viviendo ahí. Y también es parte del ego, que muchas veces como inversionista nos pega bastante, al invertir y quitarnos eso. Yo quiero mirar para aquí en Polanco, o en San Pedro. Y luego ya no puedes ni pagarlo y te enreatas y dejas de hacer otras cosas y luego es un círculo vicioso, entonces hay que ser muy inteligente con esa parte. Totalmente. Luis, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde vemos información de tu proyecto, de tus redes sociales? Muchas gracias. Capacitaciones. Sí, claro, pues a ver, tenemos un montón de entrenamientos, bueno, un montón, ahorita quedan dos o tres este 2021, hacemos más o menos unos días al año con mucho gusto, es todo un sábado, todo un domingo y luego vamos durante 90 días acompañándonos para que ustedes también puedan vivir de la renta. Me encuentran en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Síganlo en sus redes, vayan a sus cursos, yo voy a ser miembro de él también, trae mucha plusvalía, trae mucha visión y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio, espero te haya gustado, lo hayas disfrutado, pero sobre todo pongas en práctica todo lo que te ha servido y lo que has aprendido. Mi nombre es Eliud Isguerra y nos vemos en un siguiente episodio. Te dejo nuestras redes arroba titanes podcast en Instagram y Eliud-isguerra. Hasta la próxima.